La Policía Nacional dio a conocer las zonas de la capital que serán reguladas a partir del mediodía del miércoles, por la celebración del 38 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, que se realizará en la Plaza La Fe. El acto será dirigido por el presidente Daniel Ortega, de acuerdo con la información que ha ofrecido el gobierno. El perímetro policial que será asegurado por la institución comprende desde el sector sureste, desde los semáforos de plástico Larrobelo, pasando por la rotonda Rubén Darío o de Metro Centro, hasta llegar a los semáforos de Enel Central. En la zona suroeste también se cubrirá de Enel hasta los semáforos del barrio Jonathan González, desviando el trayecto hasta la rotonda El Huehuense y luego hacia el norte, llegando al Estadio Nacional Denis Martínez, el Instituto de Medicina Legal, los semáforos de donde fueron las delicias del Volga, el Arbolito, hasta la costa del lago Solotlán. Desde este sitio, el perímetro se extiende por el puerto Salvador Allende y las costas del lago, terminando nuevamente en los semáforos de plásticos Larrobelo. Metro, el diario más grande de Managua.